Música Señores, como dijimos antes de la pausa, tenemos lunes de tecnología con nuestro amigo, el querido José Misael. Misael, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Misael, ¿hubo mucha compra en el lunes cibernético? En el Cyber Monday. ¿Cyber Monday? Sí, realmente la gente compraron mucho. Realmente, se aprovecharon las ofertas. Yo quería aprovecharla, pero tú sabes que a veces uno está medio flojo. Elvin no pudo. No, no, claro, no me dio la oportunidad. ¿Sabes quién es Elvin, flaco? No me dio la oportunidad, no. El billete. Saludos, saludos a todo ese pueblo franco macorizano. ¿Qué nos tiene, Genano? Que sintonizan los sosobrosos. Mira, realmente yo he estado viendo y como siempre se ha evidenciado que la tecnología ha permeado todas las áreas de la vida. La educación, la medicina, o sea, todas las áreas, las diferentes ingenierías, etc. Pero hoy yo he querido traerle algunas novedades que se presentaron a inicio de este año 2019 y quizás muchas personas la dejaron pasar de manera desapercibida. Y estas novedades se presentaron en el SES. Eso se llama Consumer Electronic Show. Eso es un show que se da para los amantes de los aparatos electrónicos o de las innovaciones tecnológicas. Este fue en Las Vegas. Ok. Entonces, realmente yo le he traído tres. Eso es cada año. Sí, eso es anual. Mira. Hay tres novedades y eso. Claro. A principios de cada año presentan realmente las diferentes compañías, presentan sus novedades tecnológicas y cómo estas podrían revolucionar el mundo. No es solamente presentar algo novedoso, sino cómo esto podría revolucionar el mundo. Sí, y luego José de la Luz siempre sigue eso y muestra los avances que hay cada año. Sí, claro. E incluso a mí me gustaría tener la oportunidad de asistir porque realmente es un evento que tú te nutres mucho y tú te das cuenta hacia dónde va el futuro de la humanidad. Y a veces uno va a eventos importantes que aquí se hacen muy limitados y hay que aprovecharlo como pasó lo de Claro. Claro. Sí. El Festival de Claro de Tecnología. El Festival de Tecnología, sí. Pero en Nueva York, específicamente, donde uno puede más, se hace más fácil asistir, uno puede ir a muchos eventos de esos importantes. Ejemplo, yo fui a Google y sin duda la experiencia de Google fue increíble. O sea, hay muchas cosas que uno no lo va a conocer si no sale. No, claro. Claro, está. O sea, incluso déjame decirte, es una lástima que al final no pude asistir a la de Claro. Tenía previsto, sí, asistir. Es una lástima que por ya cuestiones personales no pude ir, pero realmente ellos trajeron algunas innovaciones tecnológicas que de todos modos quedan muy por debajo, entiendo yo, con relación a lo que se presentó en el SES 2019. O sea, esto es algo que reúne fanáticos tecnológicos a nivel mundial. O sea, una actividad a nivel, se podría decir, global. Hay muchas innovaciones. Sí, bueno, pues miren, lo primero que le he traído es llamado Bot Care. Bot Care. Sí, Bot Care. Esto fue presentado por Samsung para este año 2019. No pude traerle realmente datos económicos. Es un robot, es un robot, se parece mucho a la película. Mira, a Wally. A Wally, a Wally, se parece a Wally. Ah, no, no, Wally es el otro. No, no, Eva. Eva, Eva, sí, Eva. Sí, que es el otro que está con Wally. Mira, lo que es Wally es el otro. Es robocito viejo. Entonces, el otro, mira, se parece mucho. Mira, lo que quiere hacer Samsung es como darle una enfermera a las personas de la tercera edad, ya personas que están envejecientes. Este, ese no, porque esas son otras modalidades, pero el primero que vimos, ese mismo. Wow, qué increíble eso. El objetivo de este, oye, qué increíble, este robot puede identificar situaciones de emergencia. Si tú, por ejemplo, le compras esto a una de tus madres, lo tiene conectado, él va a estar enlazado, te va a tener como contacto. Si se cae, puede llamar a 911, a familiares, le recuerda los medicamentos, cualquier régimen que tenga de medicina. Sí, también le mide la presión cardíaca, también mide la, perdón, el ritmo cardíaco, la presión arterial, también el estado de sueño, la respiración y muchas, muchas tareas. Sí, una vez, me hace enseña. Mira, estuve buscando. No, porque siempre el precio es fuerte, pero ahora mismo el precio puede ser un poquito costoso. No pude encontrarlo. Pero ya de aquí a cinco años ya va a estar a un precio popular. Por ejemplo, yo estaba viendo una vez que José Laluz presentó trabajos que ya en el 2030 ya no van a funcionar y entre eso estaba enfermería, estaba barbería, hay mucho empleo que lo va a sustituir la máquina. Justamente. Mira, eso es uno. Justamente, este llega para eso. O sea, es un robot que incluso se recarga solo. Puede seguir la imagen, la puede seguir poniendo. Sí, es un robot que incluso se recarga solo. O sea, es un robot que es autónomo totalmente y tiene una... O sea, que se carga él mismo. Sí, claro, porque es que... Una gente mayor no podría hacer eso. Claro, claro. Y es un robot que está para estar al servicio 24 horas. Incluso tiene un aspecto familiar para que las personas se sientan cómodas. Sí, pero es como quien hay viejos complejos. No, no. Más comodidades para que los hijos dejen más solos a los papás. No, porque eso es por una gente enferma. Sí, exacto. Una persona enferma que tú tengas que salir a trabajar. Yo conozco señores, mire, ancianitos que son codones. Imagínate a mamá con ese robot. La bola mía. Llévenle uno a mamá de eso para tú veas. Bien, el segundo invento que presentaron, o innovación tecnológica, es el primer sensor portátil de pH para la piel. Todos sabemos que es el pH, pero mide el nivel de acidez en la piel. Y este invento es llamado My Skin Track pH. ¿A lo mejor no le importa eso? Sí, porque a lo mejor no le importa el jabalí. Sí, claro. ¿Cuánto pH tiene un hombre? No, espérate. No, espérate. No, no, no. No, espérate. Porque aparte de esto, estamos hablando de que esto va a monitorear cuando tú sudas. O sea, va a monitorear también qué tan alcalino o no tú sudas. Y eso le va a dar indicios y recomendaciones de que quizás tú estás padeciendo de alguna enfermedad. Así es. Además, va a cuidar tu piel. Va a cuidar tu piel porque va a evitar que tú, no sé, contraigas un cáncer, por ejemplo. Cada día más se está haciendo una nueva... Por eso que yo, el gobierno dominicano, que está pensando como loco, estúpidamente, no se está enfocando en lo que se llama la medicina preventiva. ¿Cómo así? Claro, porque esto es medicina preventiva. O sea, cada vez que sale algo preventivo, evita que en un futuro, y mi esposa me explicaba eso, que eso es más importante que la medicina de ahora porque eso te puede evitar de que en un futuro ese tipo de enfermedades lleguen, como puede ser problemas de piel, puede ser el azúcar. Claro, claro. Y eso es una medicina preventiva. Por el sudor se puede saber muchas cosas, incluso para los que son fanáticos de iPhone. Pero aquí no quieren pagar eso. Para los que son fanáticos de iPhone, solamente esta aplicación estará disponible para iPhone. Ahí de una vez dicen, ah, tú no ves, tú no ves. Ah, no, está bien para mí. Yo uso iPhone. Y realmente si esto es una medicina preventiva... Pero debe ser para todo. Sí, sí. Más adelante, tú sabes que lo van abriendo. Pero realmente incluso hay un parche, esto es un prototipo, todavía no está en el mercado. Fue un prototipo que presentaron. Incluso hay un parche que puede medir la radiación solar, los rayos ultravioleta, que también es para evitar. Sí, también es para evitar. Tú te lo pones y te va a decir qué tanta radiación ultravioleta, tú vas a estar expuesta o has estado expuesta. Y te da recomendaciones y alarmas. Y la gente que tiene que salir a trabajar a la calle, ¿qué va a hacer? No los concheros, los concheros pueden usar eso, se daña. Pero también he traído otra que a mí en lo personal no me agrada mucho. Porque siento que si las personas dan un mal uso, puede ser peligroso. Y son unos cines en unas gafas. Es decir, al igual que como ofreció Google Glass. ¿Pero eso parece Google Glass? Sí, pero esta no... ¿Y la de la Samsung no? Sí, pero esta no tiene la temática de Google Glass. ¿Esa es de HTC? No, de TCL. De TCL, exacto. Porque la de Google Glass tú puedes ir haciendo, visualizar, mientras puedes ir haciendo otras acciones. En este caso, TCL no. Dijo no, esto es solamente unos lentes para cuando usted llega a su casa, quiere ver televisión, se sienta tranquilo. Pues simplemente usted se pone esos lentes y va a ver televisión, va a ver su Netflix ahí mismo, sentado donde está. Pero date cuenta, deben ir los lentes para realidad virtual, que eran grandísimos. Ya estamos reduciendo la tecnología. Y así se reduce la vista. Pero no me gusta mucho la parte de que tú puedas estar, no sé, que manejando o que en una oficina y ponerte esos lentes, porque creo que puede... ¿Puede ser peligroso? Sí, puede ser peligroso. Lo único que yo como que siento como que es un invento, como que no impactó tanto. Si la gente somos momias. La gasa como que no importa tanto. Si la gente somos momias, solo con los celulares, que a veces no le prestamos atención a la gente. Esto es un prototipo también. Pero de Google Glass. Con los que están a nuestro alrededor, ¿qué será ahora? Esto es un prototipo. Con toda esta tecnología que se están inventando, señores. Eso es bueno, es importante, porque ayuda... Todo se ayuda. Miren eso de ese robot. Ahora... Tanta gente sin empleo. Ahora salen estos robots para eliminar los empleos de la gente. Y ya la gente no va a ser útil con tantos inventos. Leónes Fernández tiene un escrito sobre eso. Ay, papá Dios. Que viene otro tipo de trabajo para el ser humano. O sea, viene otra fuente de trabajo diferente. O tú lo sigues al líder. Claro, porque es una persona que le va a todo el mundo. Exactamente. Es que realmente... Ahora, lo de las gafas, yo no siento que tiene un impacto grande, porque cuando salió la de Google, como que a la gente no le gustó mucho. No, 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 realmente. El Pelosi ha sido uno de los más vendidos. El de iPhone y el de Android. Y el de Android, sí, claro. Igual que los Airpods. Eso es otra cosa inútil. Los Airpods sí está bien, porque con la gente van manejando. Pero este es el reloj. No, el reloj... A la gente le gusta mal gastar su dinero. Creo que el reloj ayuda muchísimo con lo cardíaco. Sí, porque... Tiene unas funcionalidades muy buenas. Sí, los relojes realmente te dan seguimiento a nivel, vamos a decir, atlético. Me gustaría más utilizar ese tema. Sí, pero utilizarlo de eso, por ejemplo, a veces es bueno para saber tu presión. Y en serio, ¿hay que comprar una cosa tan cara para tú saber eso? No, no, hay unos pequeños que no son caros. Hay unos pequeños que tú los puedes buscar en eBay y en Amazon. Sí, sí, son muy económicos. Son muy económicos que tú los puedes utilizar para eso. Sí, claro. Solamente puedes decidir para eso. Bueno, Misael, ya nos falta un poco tiempo. ¿Algo antes de cerrar? Nada, mi gente. Decirle que estamos creciendo, nos estamos expandiendo la humanidad. En un futuro vamos a seguir viendo tecnología que quieren, ojo, siempre quieren perfeccionar la vida, la cotidianidad del ser humano. Y estas son una de ellas. Más adelante vamos a seguir ampliando otras. Me pueden seguir en Instagram, Tecnofix SFM. También en Facebook, Tecnofix SFM. Y, por supuesto, estamos aquí ubicados en San Francisco. Bueno, antes de finalizar, vamos a poner un reportaje, que tiene dos minutos y pico, de nuestro amigo Nesto Flow. Que se dio a la calle a preguntarle a las personas. A preguntarle a las personas. ¿Qué usted va a hacer con su doble suedo? ¿O qué? ¿Le va a dar para algo el doble suedo, Liz? Bueno, nos vemos mañana y lo dejamos ahí con Nesto Flow. Bye, bye. Hasta mañana. Nos vemos. ¡Vamos!